hola amigos y amigas de youtube bienvenidos un vídeo más de cuaxitos blogs y si como viste en el título del vídeo ya comenzó el registro de mi beca para empezar ciclo escolar 2022 2023 comencemos el día de hoy es el registro de mi beca para empezar recuerda que es del 29 de agosto al 30 de septiembre y los requisitos son ina del tutor comprobante de domicilio del beneficiario y recuerda que el registro lo realizarás con una cuenta llave y si no has creado una cuenta llave te dejo una tarjetita aquí arribita del vídeo para que vayas a verlo en estos momentos te estarás preguntando si habrá prórroga o no en caso de que no hayas podido hacer el registro por cualquier motivo tendrás una prórroga y es del primero de octubre al 30 de noviembre te dejaré en la cajita de descripción este link al que tendrás que dirigirte para realizar el registro el objetivo del programa es apoyar económicamente a los hogares con niñas niños y adolescentes inscritos en el nivel básico de educación pública cuáles son los requisitos para obtener este programa ser alumno inscrito en la escuela pública de preescolar primario secundaria o de los centros de atención múltiple de la ciudad de méxico contar con identificación oficial vigente digitalizada comprobante de domicilio de máximo tres meses de antigüedad digitalizado la duración del apoyo es de un año a través de 10 ministraciones mensuales de septiembre a diciembre y de enero a junio del próximo año que es el período que contemple el ciclo escolar 2022-2023 en nuestra página de internet encontrarás paso a paso lo que debes realizar en el registro de mi beca para empezar recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo adiós